hola amigos bienvenidos a este el resumen de la etapa número 17 del tour de francia 2019 una etapa espectacular donde tuvimos la victoria del ciclista italiano mateo trentin del michelton scott en una etapa final donde llegó pues solo pudo sobrevivir en una escapada que hizo sacar un buen tiempo y sobre todo pues llegar allí a feliz término en una jornada pues que como la de ayer hizo bastante bastante calor mateo trentin pues entonces se fue en una escapada como les venía diciendo un poco más de 10 corredores y ya pues a lo último faltando 8 kilómetros de meta se fue solo y logró conquistar esta gran etapa este ciclista logró entonces con sus 29 años de edad lograr esta gran victoria también tuvimos que por parte del pelotón no se quisieron hacer daño hicieron una etapa pues tranquila sobre todo preparándose para las movidas que van a tener en estos jornadas de montaña que vienen como la que es la de jueves viernes y sábado entonces mateo trentin un sprinter que logró hacer una gran jornada fue el ganador y sobre todo pues tuvimos algunos momentos donde pudimos ver que hubo un roce entre el ciclista del ineos un ciclista de jumbo que fueron expulsados fueron expulsados estos ciclistas porque pues presentaron unos roces presentaron unos movidas que no debieron haber hecho y pues la organización decidió pues suspenderlos estamos hablando entonces exactamente de log robert y tony martin que fueron expulsados en esta etapa la clasificación de etapa quedó entonces como mateo trentin de ganador de la etapa con 4 horas 21 minutos 36 segundos a 37 segundos salió casper egren y greg van a ver might y llegó a 41 segundos aunque mole más a 41 igual que da el empty un sigo de isaguirre también entonces estuvimos en el séptimo posición a 44 segundos a daniel os a pierre luch perichón a 50 segundos noveno ton scujins a 50 segundos y jesús cerrada también el español del cofiz a 55 segundos en la décima posición juliana la philippe entonces está y con un buen tiempo tiene 69 horas 39 minutos 16 segundos jaren thomas a 135 el segundo de cifre chis que tercero 147 tibó pino 150 de gan bernal a 202 y van el bush man a 214 michael andan a 454 alejandro valverde a 5 minutos y trigo arturán a 5 33 y richie por décimo a 6 30 entonces como pueden ver la clasificación general no se movió no se hicieron daño en este día la etapa de mañana la etapa de montaña tenemos un puerto de tercero un puerto de primera y dos puertos de fuera de categoría etapa de 208 kilómetros es larguísima esta etapa no termina en alto termina en una bajada de exactamente estamos hablando de 8 kilómetros de bajada así que bueno vamos a ver el que gane allí en el último puerto donde fuera de categoría que es en el kilómetro 189 pues va a tener 8 kilómetros bajando a ver qué es lo que va a conseguir que será la gran victoria amigos este es el resumen para el día de hoy es el biciclifo chao chao nos vemos mañana porque comienza la triple montaña así es jueves viernes y sábado chao chao